A esta hora de la mañana estamos con el Secretario de Hacienda de Norte de Santander, Sergio Entrena. Bienvenido a los medios de comunicación y pues primero, lo que más le importa en este momento a la gente es saber descuentos sobre el tema del impuesto, sus vehículos, al que se puede acceder. Buenos días, buenos días para todos. Me agrada tenerlos acá en su Secretaría de Hacienda. Y para llevar ese mensaje, este llamado a todos los contribuyentes, yo sé que a través de ustedes vamos a llegar a muchísimos que van a darse cuenta que tienen un gran beneficio en este momento, que pueden acceder a él y aprovechar este 20% de descuento que hay para el pago del impuesto de vehículos de este año, de la vigencia 2024, para los vehículos matriculados acá en Norte de Santander, porque ahí es los municipios. Entonces, un 20% de descuento, vigencia 2024, que lo tenemos activo hasta este jueves 15 de febrero. Aquí, vengan a la Secretaría de Hacienda, ven acá la operatividad, es muy sencillo, hacen la liquidación del impuesto, proceden con el pago directamente y ya dejan cubierta esa obligación tributaria que tenemos comenzando año y además aprovechando este 20% que, que verdad que eso viene bien para las cuentas de cualquiera. ¿Los que tienen vehículo venezolano registrado también pueden acceder a descuento? No, no, los vehículos venezolanos no tienen estos descuentos porque ellos ya, igual tarifan a la mitad, vehículos venezolanos siempre ellos, desde que con la concepción de la ley, en el momento que hizo el registro, ellos quedaron concebidos para tarifar a la mitad de los vehículos colombianos. Por eso también fueron los beneficios que ellos tienen acá y pues el llamado también es a que sigan cumpliendo con esa obligación también, que nosotros seguimos con ese recaudo. ¿Es una facturación al momento de echar un combustible en la gasolina? ¿Del tema de la gasolina? Sí, hacemos un llamado también y gracias por recordarnos esto, hacemos un llamado a todos los distribuyentes, a todas las personas, que al momento de repostar, uno solicite en su factura, la factura al momento de echar la gasolina al vehículo y también a todos los distribuidores, mayoristas, minoristas, que tengan presente que hay que entregar factura al momento de dar el servicio. Hemos recibido algunas quejas, que nos están entregando facturas a algunas estaciones, por eso empezamos una campaña a través de ustedes, con los medios y desde la Gobernación de Norte de Santander, haciéndose llamado para que se pida la factura, se pida la factura al momento de echar gasolina, al momento de repostar y den cumplimiento los distribuidores a entregarle la factura a la persona que está repostando. Doctor, ¿se continúa con la lucha contra el contrabando? Claro, eso no para, eso no para, eso es una lucha diaria. Venimos reactivando toda la parte operativa, ustedes saben que Norte de Santander es un territorio de frontera, tenemos varias situaciones, un territorio también grande, lo que es Cúcuta, la metropolitana, son unos temas que llevamos, pero el tema de Pamplona también, el tema de Ocaña también, tenemos mucha incidencia, por ejemplo, en Ocaña lo que es el contrabando técnico, que nos ha llegado mucho Ocaña de otros departamentos, y entonces en eso la labor es constante, uno, haciendo esos controles, porque tenemos que garantizar el manejo y la continuidad en las rentas departamentales, tenemos que prever que todo esto vaya muy bien, y también el mensaje a la población es que no compren productos de contrabando, siempre estén pendientes de lo que están consumiendo, revisen las estampillas, es muy sencillo mirar la estampilla, revisar la veracidad del producto, ya la tecnología ustedes pueden escanear la estampilla y ver un código QR, y ver el origen del producto, entonces el llamado a todos es que siempre estén pendientes, consumir el producto legal, apoyar la legalidad. ¿Cómo ha sido la receptividad de los contribuyentes en el pago del impuesto? Muy buena, muy buena, lo que hablamos del impuesto de vehículos, el contribuyente ha aprovechado esta oportunidad que se brinda, con ese descuento del 20% por el pronto pago en esta vigencia 2024, y el comportamiento de la renta a este momento va muy bien, vamos por cercano a los 30 mil millones ya de recaudo, de una meta cercana a los 60 mil, entonces vemos que vamos bien en este año. ¿Para las personas que no paguen el impuesto en este día, en las cuajas después? No, pues ya, a ver, en ese momento los impuestos vehiculares, las sanciones empiezan a correr después de junio, en ese momento no, en ese momento lo que tenemos son los descuentos para que aprovechen ese pronto pago, y por eso el llamado es que ahora, hasta el 15 de febrero un 20% de descuento, hasta este jueves tienen un 20%, luego tienen un 15% de descuento hasta el último día hábil del mes de marzo, y por último un 10% hasta final de mayo. Ya después de allí, ya se empiezan, después de julio, empiezan a correr los intereses y sanciones de mora por el pago de esta vigencia, y bueno, y si trae pagos atrasados de la vigencia anterior. ¿Hay algún descuento para las personas en estos momentos que tengan deudas anteriores? ¿Cómo pueden hacer ante la situación de la ciudad? No, 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 en ese momento no hay descuentos para vigencias anteriores. ¿Con acuerdos de pago sí hay posibilidades? El tema de los acuerdos de pago lo estamos evaluando, claro, pero en este momento lo que se le dice a las personas es que aprovechen y pónganse al día, porque pues tenemos unos beneficios de esta vigencia, el 20% muy importante para que lo aprovechen, y claro, siempre estamos atentos a dar un servicio acá y a revisar las situaciones particulares y siempre dándole la facilidad a ese contribuyente para que se pongan al día. Bueno, aprovechemos la oportunidad para que la gente se ponga al día y se ponga las pilas y no deje pasar esta gran oportunidad. Así es, invitamos a todos los contribuyentes, tenemos un 20% de descuento en el impuesto de vehículos, pronto pago 2024, los esperamos acá en la Secretaría de Hacienda de Norte de Santander, Avenida Quinta con calle 11 en toda la esquina de Parque Santander, o si no, virtualmente en www.impuestosnortedesantander.com Sergio, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Listo, muchachos. Eso sí. Gracias. Gracias.